Entonces nosotros sabemos que si nos dan una función cualquiera una f de x nosotros para calcular f' de x usamos la definición de derivada la definición de derivada es el límite del delta del dominio, en este caso la variable que estamos usando para el dominio es x entonces sería delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, esa es nuestra definición de derivada entonces si nosotros tenemos nuestra función vectorial de la forma r de t y nosotros queremos calcular r punto porque estoy usando punto y no prima no, porque estamos usando t como el parámetro entonces nos quedaría el límite 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 de cuando delta de t tiende a 0 de r de t más delta de t menos r de t y todo eso partido y todo eso partido delta de t ¿si? y ya sería la definición de derivada de una función vectorial esta es la definición 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 ahora si nosotros decimos que r de t tiene componentes x de t coma y de t coma z de t entonces entonces ¿cómo podríamos reescribir esto? escribíamos como el límite cuando delta t tiende a 0 de ¿quién es r de t más delta de t? ¿quién es r de t más delta de t? sería donde aparezca t yo lo sustituyo por t más delta de t entonces quedaría x por t más delta de t coma y por t más delta de t es no, es y de t más delta de t coma z de t más delta de t todo eso menos el vector x de t y de t y z de t todo eso partido delta de t y ahora restemos los vectores ¿cómo quedaría eso? nos quedaría un solo vector de la forma x de t más delta de t menos x de t esa es la primera componente la segunda componente sería y de t más delta de t menos y de t y la tercera componente sería zeta z de t más delta de t menos z de t todo eso partido delta de t vamos bien ahí ahora esta constante esta constante que está realmente multiplicando o dividiendo a cada una de las componentes ¿verdad? la puedo meter como denominador de este como denominador de este y como denominador de este porque si yo tengo una constante por un vector la constante multiplica cada una de las componentes y por la definición que teníamos antes del límite el límite de una función vectorial es el límite de cada una de las componentes entonces esto lo puedo reescribir yo como el límite de cuando delta de t tiende a cero de x de t más delta de t menos x de t todo eso partido delta de t coma límite de delta de t tiende a cero de y de t más delta de t menos y de t todo eso dividido delta de t nos queda el límite de cuando delta de t tiende a cero de z de t más delta de t menos z de t todo eso partido delta de t entonces nos quedaría que r punto de t de t es igual a que sería esto es la derivada de x con respecto de t x punto en la componente y más y punto en j más z punto en k y esta sería la derivada de una función vectorial de sólo derivamos cada componente ¿está claro? inciso a y se encuentra la derivada de r de t igual a 1 más t al cubo en su componente i más t por e a la menos t en la componente j más el seno de dos veces t componente k inciso b inciso b encuentre el vector tangente unitario en t igual a c en t igual a c y una que la idea es antes de seguir si nosotros tenemos una curva definida por una función vectorial digamos que esta es la curva c nosotros estamos en un punto de la curva el vector si este es el origen supongamos que el origen está aquí aquí está el origen el vector r es el vector que mira desde el origen hacia el punto ese sería el vector r r punto lo que es, es el vector que sale tangente a la curva vectorial eso es realmente lo que encontramos con r punto es este vector tangente a la curva entonces nos están pidiendo el vector tangente unitario entonces el vector tangente ya sabemos que es r pero cuando nos piden que sea unitario tenemos, como unitarizamos nosotros un vector que hay que hacer para unitarizar un vector hay que dividirlo dentro de su norma cierto dentro de su norma o su si, dentro de su longitud entonces veamos esto primero saquemos r punto r punto de t eso es igual a quien sería 3t al cuadrado componente i más e a la menos t más lo menos t por e a la menos t es un componente j más dos veces el coseno de 2t componente k ese sería r punto ahora el vector tangente unitario le podemos llamar t sombrerito, sombrerito lo que nos dice es que es unitario va a ser igual a este que es 3t al cuadrado ah pero como lo dicen en t igual a 0 nos quedaría 0 coma si evalúo aquí en 0 me queda 1 y si evalúo aquí en 0 me queda 2 está bien y calculamos la norma del vector nos quedaría la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado eso es igual a 0 1 2 y 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es la raíz de 5 entonces el vector tangente unitario sería 1 partido la raíz de 5 coma 2 raíz de 5 racionalizamos y nos queda 0 1 raíz de 5 partido 5 y 2 por la raíz de 5 partido 5 y ese sería nuestro vector tangente unitario ¿está claro? 2 1 2 2 2 2